El cocinero Pedro Subijana, propietario del Aquelarre, cumple hoy 62 años. Jefe de cocina en Tolosa y Hernani, pasó por el restaurante Zalacain en Madrid y desde 1980 dirige el Aquelarre en San Sebastián. Profesor, ha sido comisario general por España de la Comunidad Europea de los Cocineros. En 2004, fue uno de los restauradores que tuvieron que declarar en audiencia nacional tras las afirmaciones de Letarra José Luis Biotegui sobre el impuesto revolucionario. Integrante de la cocina del siglo XXI, Subijana alterna con éxito sus actividades culinarias, con la docencia y los programas de televisión. Forma parte de esa generación de cocineros que nos han transmitido la nueva cocina, llena de aromas y evocadora de la cocina tradicional. En su carrera, ha conseguido numerosos galardones, fue Premio Nacional de Gastronomía y su cocina es una de las más valoradas internacionalmente. El restaurante Aquelarre cuenta con tres estrellas de la guía Michelin. Junto a otros grandes restauradores, trabaja para impulsar la formación e investigación de las ciencias gastronómicas en el centro universitario que abrirá sus puertas el próximo año en San Sebastián. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!